¡Suscríbete al canal! No, nuestro texto de Instagram Nuestro Twitter Nuestro cuenta de Instagram Pero aparte de todo eso, el contenido como tal Pues va a ser de Omega Shenlong Su Extreme Sea Awakening Que llegó Y lo mejor que nos pudo haber llegado con este Personaje fueron 30 piedras Y muchos Elder Kites Strength, justo para el Gogeta LR Que siempre nos ayuda eso Pero pues bueno, un poquito del evento El evento 30 stages como siempre Pueden extenderse más Se cambia Se extienden un poquito más y pueden conseguir Estatuas, por si les falta Zen No mames, ¿cómo les puede faltar Zen? Yo tengo 1474 millones Yo tengo 100 mil, 100 millones No, o sea, no 77 millones No, más 77 millones 77 millones, güey Lo estoy quedando corto Lo sé, porque cuando llegas al 1000 Ya no se ve Ya no se ve el 1 Pero, bueno, aparte de eso Pues ahora sí que este evento se hace con Kamehameha La categoría De preferencia, ¿no? Bastante sencillo, la verdad Con Agility Así ¿Cómo fue tu equipo, Alejandro? Cuéntame Mira, mi equipo fue Gohan LR Ok, eh Goku Super Saiyan 4 LR Ajá Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan Kaioken Ajá Agilidad Y el de Strength Ah, ok Este El Goku Super Saiyan Dios Agilidad Y el Goku Transformable ¿Cuál? Ah, que está así Ajá Ese me lo lees Y el Goku Transformable Ah, mira Parecido al mío Parecido El mío fue, obviamente, Gohan LR, ¿no? De líder Claro Goku LR Super Saiyan 4 Ajá ¿No? El Goku Transformable Así es El Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan Kaioken ¿No? El Goku Super Saiyan 3 Niño de GT Ok Ok Que aparte tengo Rainbow Y el Gohan De la familia Kamehameha Ese güey Está como en 8 de 15 No le he tocado No le he hecho Awaken No le he hecho nada Yo no tengo Rainbow Neta para tenerlo y esperado Entonces Ayuda, ayuda Así es Está chido Pero bueno, muchachos Ahora sí que Este fue el video Ah, no Este fue el video No, ahora sí que Que me quedan todos los minutos Nuestros videos De un alquil Sí, no, no, no Pero la verdad Muy sencillo Muy tardado O sea, sentí que fue muy tardado Considerando que eran puros LRs pegando casi casi ¿Se te hizo tardado? Sí, se me hizo tardado Para lo que en realidad es un extreme Sí Lo que pasa es que yo sí me lo aventé así como en partes Ya, ok Primero del 1 al 10 Luego del 11 al 14 Luego empecé a grabar Como saben Correcto Él hace del 1 al 15 Y yo hago del 15 al 30 Correcto Pero hice dos videos ¿No? Del 15 al 20 Y luego del 20 al 30 Muy bien Muy bien Pero pues Ahora sí que Les digo Este Contenido Pues es para ustedes ¿No? Este contenido Es porque nos queremos Este Para todos los que se Se preguntan Que qué onda con el video de ayer Bueno, pues realmente Pues no había nada que grabar No había nada que subir Ajá Y pues decidimos Así de una manera coqueta Pues meramente Subir un Un video de imágenes Que nos tocaron Así es En 1997 Muchos Y creo que pedo 98 Si alguien dijo Este video es muy 2010 No amigo No No Es 2002 Es 1998 Ese video Así es Bueno, todas las imágenes Varias de ellas De hecho Cuando salió Dragon Ball Z Aquí en México Se generaron estos fun arts Y muchas de esas imágenes Sí Era cuando recién salió Dragon Ball Aquí en México Sí El Gohan Super Saiyan 4 De Estudios Tomita El Vegeta con su Con las lentes Con las lentes en el libro Sí Sí, sí También este Vegeta Super Saiyan 8 Goku Super Saiyan 6 Es una mamada También el otro El de pelo azul Así súper extraño Sí, sí, sí Que parecía casi Casi un erizo Así Sí, sí, sí No sé si Pero bueno muchachos Ahora sí que Ese video fue únicamente Porque había un mantenimiento De la verga Ajá No pudimos grabar nada Así es Y dijimos Vamos a subir algo diferente Algo que tenga que ver Con la comunidad Sí Para esa persona Que nos escribió Que hay que tener Un video de 10 minutos Etcétera Puedes suscribir Sí O sea, podrías ver Más allá de ese video A los otros Ajá Este, luego platicamos Como dices, ¿no? Si quieres No hay pedo Sí, sí, sí Me mandas Tu mi pipín memorándum pero el correo de méxico sigue existiendo una carta al parecer sacar mil millones de youtube como él dice no no sé cuánto en su página de suscriptores seguramente no y si si me vale pero más allá del dinero lo hacemos porque nos queremos ustedes se divierten con nuestros vídeos está muy carlos y esto es lo importante mucho y es lo más importante de todos ustedes están aquí en este corazón así es en otras partes también pero más que eso ahora sí pues es de omega shenloh de strength la verdad no es así que hagas un extreme si de que te cagas no está bien su lead skill vamos a hablar primero primero eso no sube a strength que más 4 y 100% para todos si lo dejaron un poco abajo yo lo hubiera mantenido 120 también no si si la verdad su superataque pues tampoco cambió mucho la ventaja es que ahora tiene es este que le baja la defensa masivamente 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 así cabronamente cabron pero por lo tanto yo recomendaría meterle un poquito más de adicionales justamente para bajarle masivamente la defensa a los enemigos sobre todo para cuestiones como super bad road super bad road y super bad road y super bad road así es y bueno su pasivo como tal es bajar ataque 40 ataque 40% a todos los enemigos ataque y defensa para el 80% y es support ahora lo hicieron support porque no sirve de full power de 40% cosa que eso está bien si quieren hacer como un showcase bien mamalón de alguna unidad si no mames wey doble support y así de 80% casi casi ahí valdría la pena pero la verdad no creo que lo vayan usar mucho si no yo osea si lo subí porque pues tenemos que hacer un showcase no al respecto pero la verdad es una unidad que creo que nunca he usado wey desde que si no desde que me salió el físico no ni siquiera el yanemba cuando fue de 120 ah bueno ya no servía de líder este wey ya no lo usabas no digo osea podrías complementar el equipo de strength extreme si no tenías buenas cartas no pero pero yo no lo he usado wey si no no yo tampoco osea bueno ya lo usaremos próximamente en el showcase vamos a ver que tal que tanto mejoró el niño así es yo no me acuerdo ni siquiera que tan malo estaba mira cuantas categorías piensas que tiene wey ehhh dos si 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 full power y shadow dragons no puede porque el líder es omega claro y full power pues nadie lo va a usar entonces fueron 30 piedras muy gratis muy gratis muy gratis muy gratis así es está padre muchas gracias este doca no por maravillosas 30 piedras que bueno que no fue extreme sea área no mames les hubiera partido el huevo wey no 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 la neta todos los que también les caga el extreme sea área este hubo un comentario ahí específico que nos dijo así de ah no realmente lo hacen para que no nos den 30 piedras no nos dan 4 sí creo que tienes toda la razón te doy así manita arriba si es cierto pinches putos por hacer el extreme sea área no 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 fix putos los de docan wey fuera del extreme sea área para no darnos 30 piedras y solo darnos 4 muchachos si ustedes son docan wey no pero si muchachos ahora si que esto es eh pues el video no va a ser 10 minutos en oposición al comentario wey de este cabrón vamos a dejarlo vamos a dejarlo en 9 minutos y medio me parece me parece perfecto lo que nos despedimos pues vamos a hacer un poquito de tiempo como estoy haciendo ahorita si 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 pero bueno meramente para que no lleguemos a los 10 minutos correcto solamente con 10 minutos es más 10 millones de millones de dólares 9.59 9.59 pero bueno ok vámonos pues bueno muchachos esperamos que les haya gustado si les gustó este video denle like comenten suscríbanse y compartan sigan docareando y como siempre ahorren piedras adiós adiós ok calculo que hasta ahí y si no usamos esta parte de lo que estoy hablando para poder llegar adiós hum ah 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 at en ah ah